¿Qué es lo que nos gusta el proyecto? Para poder traer el acompañamiento y el ritmo sexual a la gente. Pues tenemos que decir que nosotros somos Tandem Team, es la asociación, y dentro de Tandem Team tenemos tres proyectos. Uno es Tandem Travel, que hacemos viajes que llamamos fuera del sexo, como decimos aquí, viajes de autodescubrimiento personal, hemos ido al círculo por aláctico con alguna persona, hemos hecho una cosa. Luego hay otro proyecto muy chulo, muy bonito, que se llama Tandem Style, que es una cosa que comentábamos antes con Bjorn, que es la aceptación del propio cuerpo a través de la autoimagen. De qué manera nos relacionamos con nuestro cuerpo y con nuestras ayudas técnicas y le damos valor a esa diferencia. Y no solo lo escondemos, sino que encima lo potenciamos. De qué manera cuidamos esas ayudas técnicas. Y luego el tercer proyecto, que es el que nos ha dado más conocimiento, es Tandem Intimity, que habla de acompañamiento íntimo y erótico, y ahora os explicaremos el porqué de todas las cosas. Bien, porqué no hay una asistencia sexual y que sí acompañamiento íntimo y erótico. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a enseñar un video. ¿Do you remember Nora Everett? De course. Kirk and Sally's daughter. She used to zoom by on her bike up and down the block every afternoon. What made you think of her? She came into the office today. Oh? Fertility treatments? No. Actually, she volunteered for the surrogacy program. You're joking. Please tell me that you turned her away. Why would I do that? Nora Everett was a lovely young girl. You can't allow her to do work like that. Have sex with strange men. She's not volunteering to have sex with strange men. She's volunteering to relieve the suffering of men in terrible pain. Through sex? Through touch. Human beings cannot survive without being touched. It's a basic biological need hardwired into us over millennia of evolution. Not everyone can find an adequate partner on his own. What we're providing is a temporary substitute. Is that really enough? A stand-in? Some people it's all I have. But I have to offer to say hi to the Yeah. Thank you. Thank you so much for all of us. Thank you. Thank you. of Sex, este es un trozo del octavo capítulo de la tercera temporada, donde explica esta serie la historia de Master y Johnson, que fueron dos de los sexólogos pioneros del siglo XX, que analizaron con datos científicos la respuesta sexual humana, fueron los que definieron las cuatro fases de la extinación humana, extinación, no sé qué, plató y resolución, con mediciones del pulso, de la dilatación vaginal, hicieron todo un estudio que lo publicaron, y en esta tercera temporada, este es el doctor Master que está casado con esta mujer, pero en el fondo está enamorado de su compañera de trabajo, y desarrolla la figura del sustituto sexual, que en inglés es el Sexual Surrogate, y viendo esta serie que uno se da cuenta que lo que estamos proponiendo ya tiene un plazo, es esto, no estamos inventando nada, lo único que estamos es dándole una vuelta más, pero aparte de lo que dice este vídeo, este vídeo habla de que no estamos dando sexo por el sexo, estamos cubriendo una necesidad fundamental que antes también ha mencionado Marina o Martina, que es la necesidad que nos toquen. A nivel de necesidades interpersonales, el sexólogo Frélix López habla de tres necesidades básicas, que son la del apego a través de la seguridad y la estima de los más próximos de nuestra pareja, de nuestra familia, la parte de las filaciones sociales y por otro tipo la parte del afecto y de la sexualidad. Esto que es común a toda la población también hace referencia a la población con diversidad funcional. Por tanto, en muchas ocasiones, y esto nos encontramos muchas veces con personas que nos llaman y se atreven a llamar, lo que estamos hablando es de que nos toquen, de que nos acaricien, de que nos besen. Muchas veces, no siempre, hay veces que la gente quiere más, pero muchas veces quieren, quieren esto. Y desde ese sentido, la figura que ellos propusieron en su día, en los años 60 y que hoy todavía existen en Estados Unidos, ellos lo proponen como una figura puramente terapéutica. Lo que ellos hablan es de hacer un equipo terapéutico en el cual exista un terapeuta o sexólogo o psicólogo que trabaja con el usuario y con el asistente o el sexual serving. Entonces hacen un trabajo de equipo, en el cual en la sesión terapéutica se trabajan aspectos más cognitivos y en la parte más práctica se trabajan aspectos más vivenciales. ¿Y qué aspectos tratan? Pues aquí tenéis una lista. Relaciones problemáticas con mi pareja, efectos secundarios de ciertas medicinas, imagen corporal negativa, abuso sexual, físico y emocional, falta de autoconfianza, inexperiencia, miedo a la intimidad, vergüenza al sexo, líbido baja, eyaculación precoz, maquinismo. ¿Cuántas de estas cosas vienen de século a las personas que tenemos diversidad funcional? Porque no nos han tocado, porque tenemos una imagen física que no nos aceptamos, los que es de barriga, porque tenemos las incontinencias, porque vamos con una silla que pesa 30 kilos y porque no movemos del dedo derecho o no se nos levanta. En Estados Unidos es una profesión a legal y existe una asociación que es la International Professional Surveys Association que hacen cursos de formación. Los que estéis interesados, antes comentaba en la formación, en esta web puedes encontrar qué tipo de propuestas hacen ellos. Como decía, el acompañamiento interior ético tiene ese precedente, pero tiene otros precedentes. Yo me acuerdo que este amigo que quería tener una experiencia íntima, la primera vez que oíba hablar de la asistencia sexual para discapacitados o diversos funcionales, perdón si cambio el número, pero ya no entendéis. Era una trabajadora sexual que se llamaba Montsemeira, que le hicieron una entrevista en el mundo. Y yo cuando oí la primera entrevista, pensé, esta mujer, esta boca, o sea, se va a la cama con Dios, que no se les levanta, pero esta tía, que es una monja, o sea, una tía que va salvando al mundo. Y luego ella lo contaba, ¿no? Decía, luego tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente, decía algo muy bonito también, ¿no? Es que cada beso es diferente, sea de donde venga, ¿no? Y es que cada beso te puede llevar a un mundo totalmente diferente, dependiendo del momento del personal y con la persona a la que estés. Y a partir de aquí fue cuando empezamos a explorar, yo empecé a explorar este tema, y... 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 y y vino lo que lo que os vamos a contar ahora. La segunda opción o alternativa al acompañamiento es el sexo del partner. Lo que pasa es que aquí hay algo que nos chirría muchísimo. Entonces yo creo que es el fin terapéutico, ¿eh? Porque como que le serie, estos son los pobrecitos, les vamos nosotros a solucionar la vida. Entonces todo lo que tenga la palabra terapia o paciente realmente nos chirría. Y esto no quiere decir que no sea terapéutico, pero que no sea la finalidad última, sino que sea un aspecto más a tener en cuenta. Luego hay otro... otro precedente que ya os he contado antes, que es las personas que están haciendo asistencia personal, están cuidando a personas en su día a día y en un momento dado tienen esta necesidad o esta pasión o esta llamada. Llamadle como queráis y... sí, le hacen una asistencia en un momento dado a uno de sus pacientes, le dan un beso, le hacen una mericia, algo grueso, ¿por qué no una masturbación? No se sabe. Son personas, como decía, que viven esto con culpa y en silencio. Nosotros hemos hecho unos talleres y nos han pedido, cuando hemos acabado, evidentemente, mira, yo soy una persona de estas. Yo empecé así con mis pacientes y esto lo hago, usuarios, perdón. Por favor, tía, la que he dicho, usuarios. Y luego, también, familiares. Yo me acuerdo cuando empecé con el proyecto, este, le dije a mi madre, Lola, yo le llamo Lola, Lola, vamos a montar una asociación que para ti es esto. Y yo pensaba, esta me sería una buena. Y no, lo primero que me dijo es... Bueno, lo primero es que no nos metan en la prisión. Sí, lo primero es, hijo mío... Ten cuidado. Ten cuidado, pero no te voy a dar la asociación. Y la segunda cosa fue, hace cuarenta años fui a comprar carne en una carnicería y una señora que tenía un hijo como una discapacidad intelectual me confesó que ella masturbaba a su hijo. Y esto es una realidad que está pasando ahora. Y los que tengáis dudas morales sobre el tema del acompañamiento íntimo y erótico, preguntaros qué es más amoral. ¿Tener a alguien que tiene esa tendencia, esa pasión, esa propensión a compartir su intimidad con otra persona? ¿O a que una madre más pone a su hijo? Estas son las preguntas que hay que plantearse también. No solo quedarse con la etiqueta, esto es, prostitución. ¿Qué es más amoral? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Por tanto, el acompañamiento íntimo y erótico, como lo llamamos nosotros, luego veremos por qué lo llamamos así, nace como un recurso más, importantísimo. Esto no es una panacea, esto no es la salvación. Esto es un recurso que está a disposición de las personas que en un momento dado, por su condición física o por su biografía, porque han vivido encerrados en una institución que no les ha reconocido esa dimensión, quieren expresarse sencillamente. Porque no pueden. Porque nadie les ha preocupado de eso. Por tanto, repetimos, es un recurso, no es la panacea. No venimos a salvar a nadie. Ni a curar a nadie. Es una cosa más. Está a disposición. Otro vídeo. ¿Quién no habla inglés? Pues te va a dar un cor rápido, ¿vale? Pienso que es natural que yo tenga necesidades sexuales. Porque soy humano. Mucha gente en esto no lo entiende. Empiezo por relajar a mi cliente. Y luego le pongo unos guantes y le doy masajes con lubricante. Trabajadora sexual médica. Esta es una asociación que nace en Japón, que se llama Maros Blancas, y que hace eso, lo que habéis visto. Es una persona, viene a tu casa, se pone unos guantes, se rubrica las manos, y te hace una masturbación. Es una opción. Nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie. Lo que decimos, es que cuando hablamos de acompañamiento intemperiótico, como figura en construcción, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones que hay que tener en cuenta para esta figura. Y la primera dimensión es la corporal. Como decía antes Dion, hasta dónde llevo. En este caso, Maros Blancas llega hasta eso. Hasta por ejemplo unos guantes, y te llevan una masturbación en el caso de los usuarios que lo necesiten o lo quieran. Pero por ejemplo, no hay besos, no hay caricias, no hay penetración, no hay sexo oral. Esto es una de las preguntas que nosotros hacemos desde la asociación. Cuando entrevistamos a los asistentes sexuales, una de las preguntas básicas es esta. ¿Hasta dónde llegan los límites de esta dimensión corporal? Es importante. Este amigo que conozco también preguntó por Europa diferentes asistentes y hubo una que le dijo que su límite estaba en el intercambio de fluidos. Me pareció muy gráfico hasta dónde estaba dispuesto a llegar esa persona. Me parece bien, pero si tú dices esto, tú puedes decir, ¿y hasta ahí todo lo demás te vale? Pues a lo mejor sí, porque yo lo que quiero es que me den besitos aquí, porque a mí me gusta que me los den aquí. O que me acaricien la oreja como al de Intocable, que no es mi caso, ¿eh? No os penséis que todos detrás nos gusta solo la oreja. Por favor, si os guiáis con un tecla, no vayáis a la oreja, porque a mí no me gusta nada. Esto es importante, importante esto. La sexualidad es diversa, ¿eh? Del mismo modo que no hay que tener guiones para los patrones normativos, pero en la diversidad tampoco. Por tanto, la dimensión corporal a tener en cuenta es, quiero, como propuesta de acompañamiento del índice biblioteco, ¿cuál es mi propuesta? ¿Quiero masturbar? ¿Quiero besar? ¿Quiero agradecer? ¿Quiero qué? ¿Qué quiero? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Nosotros la hemos hecho y vos la responderemos. La segunda dimensión es la adhesión económica, importantísima. Lo planteamos como un servicio, como un trabajo, como algo que tenga que cotizar a la seguridad social y por tanto tenga mis obligaciones y mis derechos. Lo planteamos como una recompensación de gastos, de viaje, de tiempo de empleado. Pero antes yo decía que sus sesiones pueden durar de tres, cuatro o cinco horas. Incluso más. Incluso más. Es decir, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está la valoración de ese tiempo? ¿Dónde está la valoración de la entrevista previa? ¿O lo consideramos como un trabajo voluntario, como lo plantean Mastery Johnson? Porque en el vídeo habéis visto que ellos hablan She's voluntary y ella está haciendo de voluntaria como sexo al surro que hay. Es otra opción. Es otra opción. También hay que preguntarse eso. También hay que preguntarse eso. Y todo esto son preguntas abiertas que ahora por hoy no tienen respuesta. Por tanto, las propuestas que surjan se tendrán que plantear esto. La otra dimensión importantísima para nosotros es cuál es la intención de base, de base, luego ya, claro, tú no estás en esa situación, pero el punto de partida es un punto de partida terapéutico o es un punto de partida de disfrute mutuo. De crecimiento personal y de autorrealización. Nosotros lo tenemos clarísimo también. Pero también es una pregunta. ¿Por qué hay gente que lo propone con algo terapéutico? Incluso, perdón, dentro de este cuadro podría haber también una intención económica, que no la hemos incluido, pero por ejemplo en el caso de la prostitución muchas veces la intención también sería a lo mejor con un fin lucrativo, que aquí también a lo mejor deberíamos incluir. Sí, sí. Bueno. ¿Seguido? Sí. Otra dimensión. Otra dimensión. ¿Cuál es el usuario? Gran pregunta. Que aquí, cada vez que nos llama un usuario, es un debate interno absoluto. Tiene una persona que tiene diagnosticado un trastorno de no sé qué. Tiene una persona que tiene no sé cuántos. Y aquí, nosotros hacemos una apuesta para que esta propuesta no sea sólo hacia la diversidad funcional. Porque nosotros lo que proponemos es que esta figura se exporte a la población en general. Porque nos están llamando. Nos están llamando personas que no tienen ninguna diversidad funcional. Están pidiendo esto. Y no saben dónde acudir. ¿Por qué? Porque cuando han acudido a trabajo sexual no se han visto cubiertas sus necesidades. Por tanto, la propuesta aquí es maravillosa. Es decir, estamos permanentemente viendo cómo la sociedad nos está violando los conejitos discapacitados y de repente hay una posibilidad de que el mundo de la diversidad funcional haga una propuesta válida para hacer un desarrollo personal en el ámbito de la sexualidad. Por tanto, también es otra pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Diversidad física, diversidad intelectual? ¿O lo abarcamos todo? De momento, nosotros también hemos hecho una apuesta por un tema de tiempo también, ¿no? Y de prioridades. Pero está ahí. Las llamadas están. Y por último, también otra gran pregunta es, ¿esto tiene que ser algo que se tiene que autogestionar por sí mismo? Es decir, la persona... Es decir, la pregunta es, ¿tiene que existir también Intimity? Nosotros tenemos grandes críticos en el mundo de la diversidad por el hecho de existir. Por el hecho de entrevistarnos con personas, tanto con usuarios como con asistentes, y hacer esta fase de encuentro previo. Pero nosotros también, es una intervención que llevamos en semi-intervención, porque una vez hecha la primera asistencia, nosotros nos olvidamos. Pero esto, la primera es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que la gente se conozca entre a sí misma? Nuestra respuesta a esto es que todavía es tonto. Y ojalá, y en el día, que no tengamos existir, eso será señal de que esto está normalizado, pero de momento, en esta primera fase, creemos que es necesario que exista este entorno de generación de confianza, de información, si tienes de pedagogía un poco también, para ciertos usuarios también. Digamos que la autogestión sería un poco la utopía, donde nos gustaría llegar, pero a día de hoy es poco factible, porque la realidad es que una persona con diversidad funcional, si quiere tener una asistencia, no sabe dónde recurrir. Incluso aunque a lo mejor entre en internet o en páginas y alguien se pueda anunciar como asistente sexual, siempre le entran muchas dudas, esta persona quién es, estará preparada, no hay detrás una garantía de que eso realmente vaya a satisfacer lo que la persona está buscando. Entonces ahí sí que creemos que es importante esta intermediación, aunque sea en esta primera fase. Y aquí está nuestra elección. Es decir, ¿cómo entendemos la gestión? Pues con una semi-intermediación. ¿Qué quiere decir? Que nos gustaría, o nos gusta, entrevistarnos con las personas para generar esa confianza, para que venga el paso definitivo. Porque a día de hoy a la gente le cuesta mucho pagar el teléfono. Yo me acuerdo cuando empezamos hace dos años, yo le dije a María, como tengo a este amigo que no paraba, yo le dije, es que no van a parar, o sea, vamos a tener 50 días llamadas al día. Pues no señor, no llama nadie. Llamó más gente para ofrecerse como asistente, ¿te acuerdas? Y decía así, pero la gente ¿dónde está? No llamaba la gente. ¿Por qué? Porque primero había, hubo toda una fase de conocimiento, de ver quién es los tíos. De generar confianza. Estos tíos quiénes son. Empezamos a salir por la tele y por los periódicos y a explicar el proyecto. Y la web está llena de artículos. Ah, bueno, esos tíos blancos. Entonces empezaban a escribir un correo, luego otro, luego una llamada. Y habían pasado seis meses hasta que tenían la primera entrevista con María. ¿Por qué? ¿Por qué es la realidad? Claro. Tú te lo encuentras cada día. La gente le cuesta, no sabe lo que es exactamente. Estamos creando algo que me están ofreciendo estos. Y el tema de la confianza es básico. Yo ahora recuerdo la última entrevista que tuve, que eran unos padres con un chico que había tenido un traumatismo craneoencefálico y me dice, claro, porque vosotros habéis, estáis trabajando para la Generalitat de Cataluña. Y yo digo, ¿eh? No, espérate. No, no. Nada. Él había visto en las noticias que habíamos hecho una charla en Dixit, que es un organismo vinculado a la Generalitat, ¿no? Pero lo decía como diciendo, sí, sois fiables, ¿no? Y entonces dice, yo cuando ya vi esto, dijo, para adelante, ¿no? Y cuando ves estos comentarios te das cuenta de hasta qué punto es muy, muy importante esa confiabilidad, saber, ¿no? Saber, y hoy así, pues pueden pasar cosas y que nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero que si hay... Pero a los asistentes también. Los asistentes han venido a entrevistarse y me encanta esto, me encanta, y luego dicen, bueno, no, ya puedes hacer un pezado. Ah, no, me duele un poco aquí, luego no tengo tiempo, luego no puedo. Bueno, hay que ir reaccionando todas estas situaciones, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que picamos piedra, ¿no? Estamos ahí porque es como construyendo algo de la nada. Luego a nivel de usuario, en principio abordamos la universidad física, pero también la intelectual. Repito, cada usuario es un mundo y hay que tratarlo como tal. Por tanto, huimos de los patrones y vamos haciendo a medida que nos vamos a encontrar. Por tanto, son protocolos abiertos y de aprendizaje continuo. A nivel de intención, clarísimo, la intención que promovemos, como digo, luego pasará lo que pasará, es una intención de tú a tú, como decía Guión, es decir, yo no vengo aquí a enseñarte nada, yo vengo a compartir, yo vengo a aprender, yo vengo a estar contigo. A nivel económico, nos gusta hablar de voluntariedad, de todo, de compensación de gastos, pero tampoco estamos abiertos a que sea una figura reconocida legalmente. Lo que sí también somos prácticos y a hoy por hoy te sabemos que esto jamás se va a reconocer porque la transportación va a ser directa con el tema del trabajo sexual. Entonces ahí nos estamos metiendo un jardín que por ahora no nos interesa porque esto nos evitaría o nos retrasaría de tirar adelante con este proyecto. Y por último, a nivel corporal, aquí sí que tenemos clarísimo que es lo que sea, lo que surja. Tenemos experiencias de personas que tanto unos como otros dicen yo quiero llegar hasta aquí y otros dicen yo quiero llegar hasta allá. Y luego hacen la existencia y unos han pasado el límite que no querían pasar y otros han recibido menos de lo que esperaban recibir. Y ha sido maravilloso. Y eso también forma parte de la premisa. Como dicen Mastri Johnson en la figura del surbe, sexo al surbe, una parte del trabajo también tiene que ver con el experimental y el ver qué me pasa cuando hago o consigo cosas que no estaba queriendo conseguir desde un principio. Y eso forma parte del aprendizaje individual. Todo tiene que ser tan protocolizado. Y pueda pasar que pueda servir algo para esa persona. Eso da sentido también a la asociación. Bueno, aquí sería un poco el cambio de nomenclatura, ¿no? El cambio de pasar de hablar de asistencia sexual a acompañamiento íntimo y erótico. ¿Por qué? Asistencia todavía nos recuerda, ¿no? Es lo que comentábamos antes de la figura del paciente, del profesional, de que yo te tengo que asistir, te tengo que ayudar, ¿no? Entonces, como nos gusta hablar de tú a tú y de que nos ponemos los dos al mismo nivel, hablamos de acompañamiento siempre. Desde todas las dimensiones de la asociación, ¿eh? Desde mi papel también considero que estoy haciendo un acompañamiento. Incluso el que es mi jefe nos acompañamos mutuamente. Todas las cuestiones profesionales y personales es un poco lo que se respira en la asociación y lógicamente lo llevamos también al terreno de la figura en sí del asistente o acompañante en nuestro caso. Y luego, desde el principio hablamos del proyecto de Tandem Intimity. No quisimos utilizar la palabra sexual porque pensamos que lo que se está poniendo encima de la mesa no es tanto un tema sexual sino un tema de intimidad. O sea, poder estar con una persona hablando, a lo mejor, y respirándose y compartiendo y teniendo un momento de presencia, a veces esto es suficiente. Y dices, y aquí la sexualidad, lo que decía Dion, ¿dónde empieza la sexualidad, no? Es un tema de etiquetas pero que es muy importante para nosotros. El eje central de lo que estamos haciendo es generar intimidad. Y a partir de aquí por eso hablamos de acompañamiento íntimo y erótico, donde entrarían las prácticas pues eróticas, de pues, bueno, ¿no? Donde entran los besos, las caricias y aquí pues todo, toda la batería de prácticas que podemos llevar a cabo, ¿no? Bueno, nos gusta mucho tener como referente a Efigenio Ametúa. Puedes leer, ¿no? La sexualidad humana es una dimensión fundamental de la personalidad del ser humano. Es decir, no hablamos del sexo como algo descolgado, ¿no? Sino que es que forma parte de nuestra identidad y tenemos que entenderlo como tal. Integra elementos desde psicológicos, físicos, sociales, que la configuran como identificadora de las diversas biografías de las personas, individuos únicos e irrepetibles con diferencias, dificultades y particularidades. Bueno, aquí en esta definición debida decir pues que la sexualidad es un eje fundamental en nuestra personalidad y a la vez habla de lo genuino del ser humano, ¿no? De que cuando hablamos de la sexualidad, mi sexualidad es diferente a la de Francesc, pero a la vez yo puedo ser diferente sexualmente con cada una de mis parejas. Entonces es que hablamos de una dimensión absolutamente irrepetible y con cada una de las personas. Entonces, bueno, lo tenemos como referente a su ingenio porque se parece mucho a la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Los principios. Bueno, un poco desde donde trabajamos también, ¿no? Cuando hacemos estas propuestas, los seres humanos no hacemos sexo, sino que somos sexo. Por tanto, fijaros la importancia del lenguaje, muy importante el lenguaje. El lenguaje crea realidades. Somos sexo. Luego nos expresaremos de alguna manera, pero nacemos con eso. En la antigua estamos quitando todas las corporaciones genitales que pueda tener, ¿no? Y hay tantas maneras de expresar la sexualidad como en seres humanos, como decía Cristiana Mezú. Nosotros proponemos que una caricia, una mirada o una relación genital puede dar el mismo tipo de placer en función del momento de la persona o el lugar donde se actualicen. O sea, ¿de qué manera el abordaje de la erótica desde ese lugar nos empodera a todos como seres sexuados también? Aquí entraría mucho, por ejemplo, la desmitificación del patrón genital, ¿no? Que es lo que nos encontramos muchas veces en muchos de los usuarios que vienen, donde hay una disfunción genital, donde hay una falta de sensibilidad corporal, y aquí todo esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De poder experimentar a través de miradas, de caricias, de una dimensión muy distinta y muy nueva, pues este placer sexual. Por lo tanto, es uno de los principios básicos que tenemos. No podemos separar la sexualidad de la emocionalidad, lo que decía Figenio. Y creemos que una persona que se expresa sexualmente tiene mejor calidad de vida. Bueno, ahora os preguntaría a cada uno de vosotros qué os pasa cuando no os expresáis sexualmente. Y pues esto nos pasa a nuestro colectivo durante mucho tiempo. Por tanto, el punto de partida es un punto de partida que, si quieres, la finalidad última, 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 es generar bienestar. En estar emocionado. Pero a la hora, el cómo hacerlo no es un cómo terapéutico. El cómo es un cómo de tú a tú. Bueno, esta imagen es muy gráfica, pero responde mucho al patrón hegemónico que tenemos, que es esta sexualidad lineal, ¿no? Esto lo vimos en una presentación con un sexólogo y nos gustó mucho esta idea, ¿no? Porque él comentaba, dice, a mí me vienen a la consulta personas que me dicen, es que no tenemos relaciones completas, no tenemos problemas sexuales. Entonces, cuando él preguntaba, vale, ¿pero qué es lo que hacéis? Pues a lo mejor decían, pues tenemos miradas, caricias, besos, masturbación. Y a lo mejor se quedaban ahí, ¿no? Ah, pues ya no hay penetración o no hay, ¿no? O sea, o no hay orgasmo. Era como que la idea de escalera, ¿no? Y que si no llegas al último peldaño, ya no tenemos sexo o tenemos un problema sexual. Y decía esto, a mí nadie me viene a la consulta diciendo, es que tengo un problema con mi sexualidad porque no tengo besos o porque no tengo caricias. Eso no llega nunca a la consulta, ¿no? Normalmente. Entonces, la idea de la sexualidad lineal, de que tenemos que llegar a un sitio, hace que desmerezcamos muchas veces todo lo que hay en los peldaños por debajo. Y esto es una pena muy gorda, ¿no? Porque nos perdemos todo el camino, ¿no? Es como llegar a la cima y obsesionado en llegar a la cima y te has perdido todo el paisaje, las flores, las vistas, ¿no? Y entonces, pues hablamos de una sexualidad circular que sería mucho más completa, más sana, menos problemática, ¿no? Es una percepción totalmente diferente, que es donde todo tiene cabida con la misma importancia y con el mismo peso, desde las miradas, la masturbación, penetración como un elemento más, el orgasmo también con un elemento más sexual, etcétera, ¿no? Esto es casi, yo diría, la piedra angular del cambio de paradigma que hay que hacer cuando hablamos de poder tener una sexualidad plena y más cuando hay una afectación a nivel corporal, ¿no? Yo muchas veces le pregunto a Francesc, ¿tú cómo, no? ¿Cómo lo hiciste para realmente poder disfrutar de tu sexualidad a lo mejor sintiendo solo una parte muy limitada de tu cuerpo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que pasa por aquí, ¿eh? De decir, bueno, es que a lo mejor a mí me encanta cuando hablamos y dices que para mí a lo mejor doy un beso y el beso ya, o sea, me abre a una dimensión porque lo vivo con presencia, porque para mí este beso tiene el mismo peso que antes tenía una penetración o tenía un orgasmo. He aprendido a vivirlo con mucha presencia y mucho, mucho placer. Y a mí esto me encanta, este cambio de paradigma. Entonces es uno de los, uno de los, uno de los pilares, ¿no? Y luego lo que os decíamos antes de, desde el lugar que lo hacemos, es más un estar con que un estar para, no estamos para que ocurra nada, estamos con esa persona. Y estamos para participar, para involucrarnos. Y esto a mí me encanta escuchar a Dion porque yo creo que él refleja 100% lo que pretendemos desde un primer momento en el proyecto. Luego, repito, pasará lo que pasará, pero el punto de partida es este. Yo recuerdo que hace una discusión con una sexóloga que dijo, es que los besos se pueden, se pueden aprender. Y yo le dije, yo no quiero una maestra de dar besos, yo quiero sentir. La persona cae detrás del beso. Y yo quiero sentir el calor, no quiero que me ponga la lengua, a mí me la ponga en el fondo. Y me basta con unos lápios que me reciban y bailen con los niños. Bueno, porque esta sexóloga decía que no podía haber emoción en una asistencia sexual. Entonces, para nosotros decíamos, ¿cómo no va a haber emoción? O sea, es que es imposible esto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es sentir a la otra persona y en las dos direcciones. Desde esa perspectiva, nos gusta coger una afirmación que oímos una vez de Antonio Centeno, en el que hablaba de que la figura del acompañante íntimo y erótico sería como una fusión entre una figura de sustituto sexual, pero a la vez que tenga una preparación como asistente personal. Es decir, sería un experto en temas de gestión logística y que tenga la capacidad de entregarse y de participar en ese encuentro íntimo. Él habla no de sustituto sexual, sino de trabajador sexual. Nosotros le evolucionamos la idea y le proponemos la sustitución sexual. Por tanto, aquí también es un tema de formación, de cómo hacer una transferencia, de cómo gestionar una incontinencia, cómo hacer para hacer, cómo comunicarlo a una persona que no tiene capacidades comunicativas, bla, 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 bla. Lo que pasa es que aquí la pregunta que nos hacemos es qué ocurre en este modelo con la diversidad intelectual, porque la diversidad intelectual son personas que la parte física la tienen solucionada. Se pueden vestir, se pueden desvestir. Y aquí hay otro tipo de asistencia personal, ¿no? Sería a lo mejor una asistencia intelectual, ¿no? Efectual, ¿no? Pero bueno, repito, esto es un debate abierto y cada persona es un debate internovador de elaborar algo. Pero esta idea nos gusta porque sería esto, ¿no? Es facilitar la asistencia personal, que es la parte logística, pero en el ejercicio de esa sexualidad, como entendiendo que en la sexualidad propiamente dicha no hay una asistencia, ahí simplemente hay un encuentro y nada más. Bueno, y aquí pues entrarían todas estas dimensiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de placer, de sexualidad, de autoestima, ¿no? De todo lo que se recompone. Yo antes lo decía, después de una asistencia hay un cambio, hay un cambio radical. Desde mi autopercepción, desde cómo me veo, y sobre todo de una cosa que es muy importante que es sentirse objeto de deseo. Esto, aparte de ser objeto deseante, pero sentirte que puedes ser deseable, esto yo creo que es de las primeras, cuando viene una persona a la asociación, cuando le dices qué estás buscando, siempre rascas un poco y acaba saliendo de esto. Yo es que me gustaría sentirme objeto de deseo, sentirme deseado. Y cuántas personas vienen y no se acaban de creer que puedan ser objeto de deseo. Esto nos pasa mucho. Y esto ha ido a perspectiva y pasaba. Se pensaba que, ¿cómo te va a querer alguien? Estaba casado este amigo y la mujer se fue. Y entonces dijo, se te ha acabado, tío. Y era porque, ¿quién te va a desear si no se te levanta? Si tienes valida, si no mueves las manos, ¿no? Claro, y aquí hay un tema, lo que hablábamos antes, ¿no? El aspecto psicológico, de autoestima, aquí se ponen en juego tantos elementos, ¿no? Que no es ir a pasar un ratito para tener un encuentro sexual puramente, no. O sea, detrás de una asistencia, detrás de expresarse sexualmente, hay todo esto que repercute en tu día a día, ¿no? En cómo te sientes, en cómo te presentas al mundo y en cómo recuperas la confianza en ti, en tu propio cuerpo. Son aspectos determinantes. Tema legal. Para la pregunta legal. También Infinity no da el servicio. Esto es ilegal. Ni da el servicio ni puede cobrar. Porque estos nos meten en la prisión de mi madre, me enseñan a ver todo. Tante Infinity hace del puente, hace de menso, de unión, para que dos personas se conozcan. Nos encantaría poder dar el servicio, pero no podemos. La ley española no nos permite hacerlo. Pero entre no hacerlo por ilegal y buscar otras alternativas, escogemos por estas otras alternativas. Porque a nosotros nos gusta la acción, nos va la mancha. El riesgo. Sobre todo a María. Es una alianza. Bueno, entonces el protocolo. ¿Cómo lo hacemos legal? Esto es el protocolo. Sí, bueno, sí, sí. Esta es la manera de cómo se hace legal el proceso. Tante Infinity, o Tante Infinity interviene, aquí veis cuatro pasos, interviene en el uno y en el cuatro, ¿no? El primero sería entrevistas en profundidad tanto a asistentes como a usuarios, acompañantes o a usuarios. ¿Cómo llegan? Por llamadas telefónicas, por correo, por diferentes vías. Y entonces, en este caso, la figura que está delante, la psicóloga, en este caso soy yo, pues me entrevisto con las personas y recojo la información, las inquietudes, desde quién quiere ser asistente, pues cuáles son sus inquietudes, sus límites corporales, cuál... Bueno, una serie de cuestiones, aparte de la información de contacto, ¿no? Y cuando viene el usuario o la usuaria, pues lo mismo, intentar recoger cuáles son sus inquietudes. A partir de ahí, ¿qué haces? Pues propones un asistente. Pasas la información de contacto al asistente, le comentas, pues mira, hay esta persona con estas características, ¿qué te parece? Ah, pues bien, vale. Pues entonces vamos al paso dos, que es una reunión de expectativas, que es lo que he hablado antes de hoy. Esta reunión en un sitio público, vas a hacer un café, te reúnes y básicamente qué es lo que hay que valorar aquí. Luego lo veremos, ¿no? Cuáles son estos acuerdos privados que se llegan entre las dos partes, pero así rápidamente decir que la reunión de expectativas lo que busca es ver si hay feeling entre las dos personas, porque lo que parece para tener un encuentro íntimo, lo primero es ver si esta persona te gusta, te siempre es cómoda y quieres tirar adelante. Si las dos personas están de acuerdo, se hace la sesión. Y después de la sesión, lo que sí se pide un feedback para ver cómo ha ido. No queremos detalles, solamente queremos saber si ha estado todo bien, si hay satisfacción y estamos haciéndolo bien o hay cosas a mejorar, ¿no? Entonces en el punto dos y tres no podemos intervenir, pues por un tema de acuerdos privados, ¿no? Las dos partes llegarán a los acuerdos, desde dónde será la asistencia, si habrá o no habrá contraprestación económica, cuánto va a durar la sesión, etcétera, ¿no? Y lógicamente en el punto tres tampoco pintamos nada, ¿no? Sesión, ¿no? Pues alegría y ya está. Y entonces pues también una de las cosas que hacemos es hacer firmar un documento de confidencialidad para que quede claro que toda la información que llega a Tandem es absolutamente confidencial por las dos partes y un acuerdo de... y un documento de responsabilidad donde... de exoneración de responsabilidad donde queda por escrito lo que acabamos de contar. Pues que la asociación llega hasta aquí, pero en el momento en que hay la sesión o la reunión de expectativas o si se quieren casar y luego se divorcian, etcétera, pues que aquí nosotros ya no tenemos una responsabilidad, ¿no? Ya es una cosa que quedan dentro. Los acuerdos... Ah, perdón. Tema de la discapacidad intelectual. Este modelo funciona a la perfección con la discapacidad física. Las percepciones cognitivas están intactas y la persona entiende perfectamente qué va... a qué va... y qué va a pasar. Pero la discapacidad intelectual es donde aquí interviene la terapeuta, interviene la familia, interviene el tutor y aquí es donde se complica todo. Porque aquí hay que respetar la legalidad de la persona tutora, que es la que marca legalmente sobre esa persona, pero también hay que respetar esa intimidad, ese momento, intentar que haya ese encuentro por poco o por lo breve que sea entre la asistencia y la persona, para que tanto uno como otro valoren si van a ir o no. Una cosa importante. El amigo este que os decía, cuando hizo una investigación sobre la asistencia sexual en Europa, descubrió que en Bélgica se seguía este modelo con una excepción, con el paso 2. En Bélgica y en Holanda, cuando el usuario llama a pedir una asistencia sexual y que es lo que quiere, se entrevista con la psicóloga y la psicóloga al cabo de unos días le envía una asistencia. Sin haberse visto antes, sin haber hablado ni mu, abriendo la puerta y diciendo, chaval, esto es lo que le toca. Claro, mi amigo dijo, no, yo quiero ver, yo quiero saber con quién voy a compartir los besos. Quiero poder elegir. Quiero poder, quiero poder elegir y quiero darle la opción a la otra persona que le diga también. Porque estamos hablando de cómo hacer legal algo y mantener esa libertad de que no se convierta en tú como ya más quemado que la cola del niño, pues de aceptar lo que tienes. No, yo quiero sentir, yo quiero compartir, yo quiero poder elegir. Y entonces una de las cosas que hicimos es, tenemos que hacer, aunque esto sea una inversión adicional de tiempo para el asistente, porque fijaros... Claro, el asistente tiene que hacer una reunión de expectativas y después la sesión. Cuidado, cuando decimos trabajo sexual, ¿cuántas trabajadoras sexuales están dispuestas a hacer una reunión de expectativas, tomando un café y luego decimos, pues a lo mejor es que no? Y aquí se queda. Y aquí se queda. Si tenemos que buscar, aquí hay un argumento importante. Pero no vamos a entrar ahí, Edolfo. No me mires ahí, hostia. Bueno, este punto 2... Yo os puse en alto lo que mucha gente pensaba, ¿eh? No, no, no. No, no. Pero te lo agradezco y por eso lo saco, porque una de las... Para mí hay dos respuestas, que es la formación y esto. O sea, cuánto tiempo requiere hacer todo este protocolo, ¿no? Y estar dispuesto a filmar papeles, ¿no? O sea, no estamos hablando de... que no lo rechazamos, ¿eh? Porque es una opción maravillosa. Pero es una opción más. Esto cuando arrancamos con el protocolo, este amigo de Francesca tenía claro que el punto 2 tenía que existir por una experiencia personal que realmente se encontró con una persona que le gustó cero, ¿no? Y, bueno, lógicamente no tiro para adelante la asistencia, pero dijo claramente que tenía que ser... Tenía que existir esta entrevista. Tenía que existir esta entrevista. En esta entrevista de expectativas, pues se pacta desde el lugar donde vamos a encontrarnos, cuáles son tus límites y los míos, que luego en la sesión estos límites nos los podemos saltar y suele ser así. Cuánto va a durar esta sesión... También se los saltan. También se los saltan. Los deseos, ¿no? Expresar los deseos, ver si hay o no hay una contraprestación económica o un cubrir gastos, ¿no? Lo que hablábamos antes, o es voluntaria y no hay ningún tipo de contraprestación. Y para nosotros es más importante ver si hay o no hay esta atracción mutua y este feeling, ¿no? Y a partir de aquí, pues si las dos partes lo ven claro, tiran para adelante con la sesión. Si fuera que no, se ponen en contacto conmigo y buscamos otra persona, proponemos otra persona, ¿no? ¿De tu en el punto dos no estás presente? No, pero yo no estoy presente. Pero si en el punto dos no... Volvemos al punto uno. No volvemos al punto uno. Se vuelven a poner en contacto conmigo por cualquiera de las dos partes. Y proponemos otra persona. Intentamos que si no hay fin en esa segunda reunión, en esa reunión de expectativas, no se lo digan a la cara tanto uno como el otro. Intentamos. A lo mejor ya se lo dicen y a lo mejor del punto dos al tres pasan diez minutos. También ha pasado, ¿no? También ha pasado, ¿no? O sea que puede pasar de todo. Solo añadir que esta entrevista de expectativas también ayuda mucho a entre la reunión y la sesión, pues se genera este deseo, ¿no? Y empezamos a activar la imaginación, las fantasías, recuerdas la cara de la persona, su cuerpo y es más probable que habiendo esta entrevista previa, la asistencia sea más exitosa por todo esto, ¿no? Pues de la misma manera que hay más excitación pues cuando conoces a una persona y has podido elaborar todo este imaginario que no, si la conoces directamente una noche y te vas a la cama con él. Nuestro rol. Bueno, claro, yo cuando decimos todo esto le dije a María, no sé qué coño hacemos, porque si lo dejamos después en el contacto pues, ¿no? Hacemos una vuelta y ya está. Pero dijimos que no, que realmente nuestra función tenía sentido, primero por esto que decíamos antes de generar esta confianza. Entendemos que hay muchas personas del colectivo que no se han creado en este caso porque la única opción que han tenido es el drama homosexual o por la razón que sea. De alguna manera, yo siempre digo que María es el portal de este proyecto porque tiene esta capacidad de generar esta confianza, ¿no? No estamos vendiendo votos, estamos trabajando desde la propia experiencia personal y desde el sentir de que esto forma parte de nuestro proyecto vital. Hay este empoderamiento, ¿no? No fiscalizamos la relación. Cuando ya han tenido la primera sesión, si deciden intercambiarse sus datos personales, maravilloso. Bueno, de hecho, es lo que pasa. Es lo que pasa. Y es maravilloso. Ya se ha conseguido el objetivo. No queremos instalar, no vamos a estar. Oye, ¿cuántas veces habéis quedado? No, y de hecho, cuando nos llaman, mira que quiero volver a quedar con el asistente o la asistente, les decimos, ya tenéis vuestro contacto, o sea que si no queréis pasar por nosotros no hay ninguna necesidad. Ya hemos cubierto, ya hemos conseguido el objetivo, ¿no? Luego hay un acompañamiento a los asistentes o los acompañantes. ¿En qué sentido? Hay mucha gente que siente la llamada y dice, siento que esto es para mí, pero no sé qué hacer con esto. Entonces hay que hacer un trabajo de acompañamiento hasta que se produce o no la primera sesión. En algunos casos es un tema de formación. En algunos casos es un proceso de ir un poco a poco haciendo pequeños acompañamientos no tan implicados a nivel corporal. Y en algunas cosas, y en algunos momentos, sí que se han hecho los acompañamientos, luego hay una transferencia emocional. Y ahí la asociación tiene mucho rol en el acompañamiento. Luego, en algunos usuarios, sobre todo en discapacidad intelectual, detectar pasos previos. A medida que os decíamos de que hay personas que han tenido una experiencia concreta en su infancia o en su juventud y asocian la sexualidad a eso, entonces hay que detectar pasos previos más a nivel pedagógico. Esto se trata más en sesión terapéutica con María. Y luego la última función, que es la que estamos promoviendo hoy, que es dar visibilidad a la cuestión, ya que sí que tenemos mucho a lo que hacer para dar a conocer este rol. Y luego, con el perfil del asistente o del acompañante, básicamente que tenga un mínimo de preparación a nivel de asistencia personal, criatría, es decir, lo que hablábamos antes, que sepa cómo gestionar, cómo hacer una transferencia, cómo reaccionar si hay una incontinencia, etc. Que haya una predisposición de entrega, de compartir. Con la entrevista de Dion lo hemos visto claro. Es así, tiene que haber estas ganas y este punto de crecimiento y de querer estar ahí. Y lógicamente tiene que haber también esta apertura emocional y sexual. Luego, para acabar, como decía al principio, el acompañamiento íntimo es un recurso más, no es la fracacea. Que no hay una única manera de abordarlo. Que aquí hay libertad para que cada uno escoja cómo se siente más cómodo. Nosotros nos sentimos muy cómodos con esta propuesta y la podemos defender cada vez que hacemos una exposición. De hecho, en aquello que has hablado antes de las dimensiones, esa combinación que hemos hecho es la nuestra, pero a partir de ahí podían salir tantas combinaciones como ejes de esas dimensiones. Y ahí habría el trabajo sexual, habría el subrogate que tiene una... La terapéutica. La terapéutica. O sea, esta es una más y que concuerda con nuestra visión, pero no es ni la única ni la mejor. Es una más. Y luego que el acompañamiento es un gráfico de demostración, permanente momento y permanente de demostración. Por tanto, esto no es la Biblia. Esto, constantemente, de hecho, cuando empezamos el proyecto, era un protocolo y lo hemos ido adaptando en función de las... de la experiencia y de los usuarios que nos han venido. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Preguntas, porque aquí ahora empieza la chicha. ¿Tengo un amigo? Hola, buenos días. Yo volviendo un poco al tema que mencionaba antes de dormir y que ahora comentabas, quería saber si en función intertual o en la discapacidad sexual la abordáis directamente o no, porque no quiero hablar. Sí, sí la abordamos. Y entonces, ¿cuáles son los aspectos que tiene esa entrevista previa? ¿Tienes en cuenta? Porque entiendo que habrá casos que no puedas ir adelante con el proceso. No, en principio, los que hemos tenido, sí. No ha habido ningún problema. Simplemente es que se incorpora... ¿Cuáles son los criterios que tienes en cuenta a la hora de llevar a cabo esa entrevista? ¿Cuáles son las...? Pues es que, por ejemplo, ¿tú te refieres a criterios de exclusión? No, o por inclusión. ¿Qué aspectos para ti son claves para los tipos? No, tú haces la entrevista igual que le harías a cualquier otra persona con su capacidad cognitiva intacta. Lo que haces es preguntar qué es lo que quiere, cuáles son sus ilusiones, sus deseos, cuáles son sus expectativas, ¿no? Con este encuentro y a partir de ahí recoges esa información y lo que tienes que buscar es una persona que encaje con ella a otra. Sí, es verdad, sí que es verdad que en algunos casos hay un trabajo más pedagógico de explicar que esto no es una novia, que no te vas a casar, porque claro, las personas vienen, uy, ya tengo un novio, me voy a casar, ¿no? No, o que cuando dices que esperas, cuando tú dices que esperas de este encuentro, pues entonces dicen, pues yo espero encontrar a una persona, ¿no? Cuando puede haber una afectación cognitiva, pues se lo explicas y lógicamente a los familiares o al terapeuta hay un trabajo detrás que constantemente están insistiendo en que, mira, cuando vayas a la asistencia no va a ser tu pareja, no hay una continuidad, va a ser puntual. Lo explico yo, lo explican los familiares, lo explican los terapeutas y está claro que el trabajo coordinado acaba con éxito porque no hay este enganche o esta proyección de que eso va a ser una relación sentimental, ¿no? Al menos en los casos que hemos tenido nosotros de discapacidad, de diversidad intelectual. Nosotros nos gusta bastante trabajar con terapeutas que nos deriven, que nos nos deriven. Nosotros trabajamos mucho con Gemma de Groceo, que es una persona sexóloga que trabaja en el contexto de diversidad intelectual, que es un ejemplo, tampoco nos están llamando cada día, te lo digo, pero es que ella ya ha hecho un trabajo, por ejemplo, de habilidades sociales, de probar otras maneras de conseguir la relación íntima y tal, y cuando no se consigue, bueno, pues vaya a probar este recurso. Y entonces nos lo deriva y ella ya ha hecho un trabajo previsto también, que es un estela, bla, bla, bla. Y nosotros lo único que hacemos es reafirmarlo. Pero no hay una concepción a priorista de decir, si eres un esquilofrénico, ya no tal, no, porque nosotros en principio diagnóstico... Lo único que sí tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando vienen derivaciones, el tema de la agresividad, lógicamente, ¿no? Si hay colores de agresividad, si puede haber un comportamiento peligroso, eso es lo único que contemplamos, ¿no? Pero por el resto no hay ningún criterio de exclusión, cambiando. Bueno, pues en lo que estáis hablando de la discapacidad intelectual, es un universo, ¿no? Como todos los universos. Entonces es fundamental que la persona sepa y conozca de qué estamos hablando, ¿no? Por otro cuerpo, ese viaje a lo íntimo de lo que siempre estáis hablando, es ese universo íntimo, porque aquí se hace la pregunta equivocada, ¿a dónde quieres ir? Digo, ¿ves? No sé el camino, no sé lo que hay, ¿ves? Ábreme el universo, dices, y luego yo decidiré a dónde quiero ir. En ese punto, por lo que vosotros decís, claro, una persona con discapacidad intelectual es una persona más dependiente, ¿ves? Si la sexualidad es un motor, es una fuente de vida, de energía, ¿ves? Estas personas están encerradas en un garaje y no tienen la llave, ¿ves? No tienen la llave, ¿ves? Por eso lo que ocurre en estos casos, es que esas sanos, es, y esto lo hemos visto ayer, es que hemos hecho. Primero lo que decía antes Martín a la formación, pero sobre todo el entorno más próximo, de qué manera de ese entorno, y no es tan habitual, al contrario, nosotros nos encontramos con que si, si, vienen a la reunión y vienen al taller, pero luego ni te llaman, porque mi hijo, mi hijo no lo necesita. Entonces hay todo un tema de formación del entorno de esa persona. Claro, y nosotros tampoco, o sea, a nosotros nos llegan casos muy puntuales, que han hecho un trabajo, que han ido a la terapia, que tienen una familia que los anima, con familiares, pero personas con discapacidades más graves o más severas, que de manera autónoma quieran venir, pues no, nos encontramos, esa es la verdad. Entonces estamos trabajando un poco esa superficie y empezando a entrar por ahí, o sea, por alguno tienes que entrar, pero sobre todo es pedagogía a la familia. Es decir, tu hijo no es que no tenga necesidades sexuales, es que no las tiene contigo adelante. Pero hay toda esa pedagogía familiar e institucional que hay que hablar, y es un tema de visualizar quién tenemos más sexualidad, bla, bla, bla. Ese es un reto infinito. Cuando pretendemos que aceptamos diversidad de intelectuales, cuando nos llaman claro, nosotros no vamos a buscar porque esto es el principio, el número uno de cualquier trabajo si tú no vienes yo cuando ya has cogido el teléfono, ahí te puedo puedo mover pero hay muchas cosas que no son capaces ni de mover el teléfono porque esto es de la llave de la maja y es una pena, pero es así Y el propio Dion decía que sus límites estaban a lo mejor Claro, pero esto es una cosa que también la respetamos muchísimo cada asistente, nosotros tenemos un punto de partida, que os lo hemos explicado pero luego está la elección individual de cada persona, con cada usuario no solo de partida sino con cada usuario y hay que respetarlo y a lo mejor irá un día que se encontrará una persona con una desamacidad intelectual leve y tirara millas porque también en las reuniones iniciales alguien dice no, yo aquí no quiero llegar y luego llega tío, me ha pasado pues ha sido fantástico o no y hay que respetar es que claro no podemos protocolizar tanto hay que nuestra propuesta es dejar que pase dejar que pase lo que tenga que pasar me acuerdo al principio teníamos un acompañante que nos reconoció que venía el trabajo sexual y yo decía mario, hostia pues que car y me decía hostia es un tío encantador es un tío que encaja en el perfil es un tío encantador y que lo hace de puta madre por tanto es un trabajo permanente con nuestras propias creencias de que vamos defendiendo la diversidad y la igualdad de oportunidades y constantemente nos estamos encontrando con estas cosas que nos están diciendo tío, aquí tienes una lección que aprender nos pasó con un usuario que tenía también una discapacidad cognitiva y empezamos a preguntarle y bueno ¿cómo te gustaría la chica? y le digo ¿cómo te gustaría? chico a mí me gustan los chicos ¡pam! otra lección ¡ay! o sea es cada día es cada día esto te obliga pues a ir no hace raro te obliga a ir cuando no puedes y no llegas dices pues hasta aquí no puedo llegar pero si el tema de la discapacidad intelectual hay las barreras los límites que conocemos tanto por parte de los familiares como de las instituciones y ahí nosotros poco podemos hacer cuando nos llega lo cogemos y lo tratamos con todo el cariño del mundo y ya está no hay más ¿de los que habéis cogido? sí ¿qué porcentaje interviene la familia en esa primera entrevista? pues mucho muchísimo si no es el terapeuta siempre es la familia incluso muchas veces yo hago entrevista con la madre después viene la madre con el hijo después y haces tantas entrevistas como hagan falta sí pero si no es porque viene derivado por ejemplo de Gemma de Loceu o de un profesional así directamente casi siempre te diré cuando hay afectación cognitiva suele ir muy acompañado del tema familiar donde hay una apertura grande y entonces dice pues mira suerte que tenemos unos padres modernos y aceptan esto y se presentan ahí y nos traen la suerte si me permitís un momentito más y ponernos en el lugar de chico o la chica con discapacidad intelectual porque una madre nos decía yo a mi hijo lo llevo a donde haga falta si tengo que tiene que venir la persona a casa que venga si tengo que ir yo allí al club que vaya y yo le preguntaba ¿y tú te paras a pensar en qué pensará tu hijo mientras su madre está esperando que la cara de algo tan íntimo o esté? Sí, pero a lo mejor entre eso y que no esté con nadie pues a lo mejor prefiere eso ¿no? digo yo es un poco lo que cuando hemos empezado con el vídeo es y esto que pues hay personas que a lo mejor solo tienen esto entonces a lo mejor para un hijo poder estar en intimidad con una persona aunque tenga la madre para esperar que la madre sí, pero nosotros por ejemplo a nivel de intermediario cuando viene la familia o sea en el momento en que nosotros ya hemos hablado previamente o por correo por teléfono o incluso una entrevista previa con la familia en el momento que viene la persona con discapacidad y la familia o sea yo con la familia estoy lo justo para para bueno me presenta tal y nos vamos y nos quedamos sentir el andés primero tiene que vencer su erótica hacia otros y sentir que su madre está esperando en este caso en concreto claro pero aquí entra un poco la delicadeza de los familiares y de los profesionales de intentarlo hacer que la persona se sienta protagonista empoderada entonces para mí es básico al menos la parte que a mí me toca la entrevista el 90% estoy yo con la persona con diversidad intelectual y con la familia pues eso ah pues la has traído vale pues ya nos vemos dentro de media hora o dentro de 45 minutos pues vais por ahí se van los padres yo me quedo con la persona lo mismo en la entrevista de expectativas yo es lo que digo que la familia solo intervenga en las cosas que tiene que intervenir si hay contraprestación económica el lugar el transporte pero luego la entrevista tiene que ser el usuario con el asistente y tenemos que potenciar esto y empoderarlo aquí entra un poco la sensibilidad de profesional y del familiar pero esa es la idea hay mucha pregunta mucho trabajo de indagar con la familia porque claro aquí se están rompiendo creencias se están rompiendo muchas cosas claro es que eso que decíamos antes cada usuario todo porque tú ahora tienes el usuario en mente ¿no? a dos a dos a dos dos usuarios claro pues cuando venga cuando nos vamos a los padres claro tenemos ejemplos de todas estas y es abordarlos y a lo mejor se da o a lo mejor no se da y siempre también es verdad que se hace desde el amor y esto también es una cosa fundamental o sea no se hace desde la imposición y el querer imponer las situaciones se hace desde la máxima voluntad y respeto absoluto por las partes indicadas claro si la madre tiene esa idea y tal pues intentaremos que se los sacas a la encima aquí no te tienes que esperar mientras hay una sesión sino vete a tomar algo pero es que esto ya forma parte de la sensibilidad y un poco del sentido común de las personas con las que te encuentres pues está claro que pienso que todos los que estamos en este ámbito tenemos muy claros estos principios de que con quien estamos tratando es con la persona con diversidad intelectual no con los familiares los familiares es un apoyo un complemento pero aquí el protagonista es él o ella cuando nombráis lo de personas a lo mejor han sufrido abusos o que tienen algún tipo de problema tipo vaginismo y demás lo nombráis como personas que a mayores tienen algún tipo de diversidad intelectual o funcional os llegan exclusivamente esto es una anécdota yo quería destacar esto es una cosa que hablábamos cuando presentamos para explicar que hay que hacer trabajos índices con cada persona pero son anécdotas esto es una cosa que hablábamos antes con Toño existe esta teoría de que las personas con diversidad son más sustentibles al abujo no es lo que nos encontramos nos ha pasado una vez y tuvimos que hacer un trabajo pero para nada es lo habitual para nada y no contactan con vosotros personas que no tienen ningún tipo de discapacidad pero que sí que han sufrido a veces y esto bueno ahí estamos en el debate aquí entra dentro de la dimensión de la población diversidad y otros entonces aquí es la gran pregunta hay que abordar esto pero de repente es como bueno en el centro y yo sin que se entere nadie hemos hecho alguna cosa sin que se entere nadie porque son casos que es macho es que la persona te dice lo he intentado todo llevo 15 años intentando trabajar esto y lo único que me resuena es lo vuestro cuando te miré alguien así y hace 600 kilómetros cada vez para hablar con nosotros joder hay que ser de piedra para no decir mira en mis estatutos dicen que no pues bueno vamos a aprender también esas experiencias para nosotros sí que valorar a ver esto se igualmente lo hablamos vemos has intentado otras formas claro es que aquí entra también lo que yo siempre digo puede ser una persona con una lesión medular con unas habilidades sociales perfectas que cada fin de semana está con una persona distinta y tiene su sexualidad y esta dimensión totalmente cubierta y otra persona que va de pie y que tiene pues no tiene ningún tipo de diversidad funcional pero tiene otro tipo de diversidad a lo mejor mucho más invisible mucho más oculta no tiene un certificado de discapacidad pero la realidad es que la asistencia le puede hacer mucho más bien que a otra persona con una diversidad funcional nosotros personalmente creemos que esta es una función que la diversidad funcional puede exportar o sea yo aquí veo una área de trabajo también es verdad que claro desde la desde la y a legalidad y desde la desde el voluntariado porque claro todo esto aquí tenemos que hablar del tema económico y que no podemos lograr nada y todas estas cosas como nos aguantamos ¿no? pero desde esto como podemos ¿no? sobre todo gracias a María pero que al final es como como es sostenible todo esto yo personalmente lo veo clarísimo cada vez más que hablamos con más gente que se tiene la confianza de explicarnos sus historias personales hay un porcentaje de población que que esto para ellos es una puede ser una opción maravillosa maravillosa sobre todo porque porque el lugar desde donde se hace que es el donde nos ha explicado Dion eso es un lugar seguro confiable de experimentación y ahí desde ese lugar las cosas también bien pueden pasar cosas muy bonitas y muy empoderadoras y eso es totalmente exportable mientras lo escuchaba estaba yo pensando que estas cosas solo se dan muchas veces cuando se presenta alguna dificultad en sexualidades kinkis o alternativas o sea en momentos que exigen hablar y yo creo que toda esta ética amorosa explícita también y de las relaciones eróticas que estáis comentando es algo super exportable a las relaciones en general y que no se tienen en absoluto en cuenta y que vamos es que debería exportarse el hablar el poder experimentar desde la libertad de la seguridad de que puedes comunicarle a la otra persona hasta aquí sí hasta aquí no y eso te permite muchísimo más allá normalmente en la sexualidad no tenemos en cuenta esas cosas y lo que hacemos es limitarnos todo el caso porque no es de espacios seguros ni que nos permitan comunicarnos y todo eso es super exportable yo pienso que del mismo modo que tú estás diciendo esto ahora al ver la exposición yo creo que nosotros pensábamos lo mismo al ver tu exposición es decir que yo siempre pienso que hablamos de aspectos humanos no de aspectos de diversidad funcional hablamos de dimensiones humanas y es intercambiable el discurso de un lado vale para el otro y que eso se puede enriquecer totalmente totalmente lo que sí que no nos gusta es el tema este o sea que yo me sorprende ver que no está la figura de desarrollar solo el sexo en España al menos no tú que eres sexóloga nos podrás eliminar en esto sí que ahí lo emplea Paco Cabello en Málaga sí que los manuales sí que realizan investigaciones en este sentido por ejemplo dificultades sexuales como puede ser vaginismo o a lo mejor también con otro tipo de dificultades sí que sí que emplea esta nosotros lo que decimos es que claro nosotros no sabemos si tenemos vaginismo o eyaculación precoz porque nunca lo hemos experimentado entonces primero déjame probar a ver si tengo un problema no voy a hacer locuras ¿no? pero primero dame esa oportunidad o sea que este este es el tema ¿no? primero dame la oportunidad de expresarme y lo voy a ver si tengo un problema ¿no? pero ese es el tema espera que la chica de atrás se me ha levantado la casa pero yo quería decir que como profesional que trabaja en las pensiones de familias con personas con discapacidad que estoy agradecidísima de que o sea de que exista este recurso sí que me he quedado con la sensación de que estáis al final del camino es decir que hay un trabajo previo que tenemos que hacer los profesionales con familias sobre todo con usuarios que pasan ya por los primeros días que conozcan sus partes del cuerpo su función o sea una serie de cosas que son muy básicas que o sea hay un trabajo muy importante que hacer aún para poder llegar a vosotros pero que o sea que estoy agradecidísima de que exista el recurso y de que yo 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 quería decir ahora y chantes Martina Martina ¿no? tendría que ser obligatoria en todas las profesiones donde hay una relación personal fisioterapia medicina enfermería trabajo social todas tendrían que hacer un curso de cuál es el hecho sexual humano qué queremos decir cuando hablamos de sexualidad de qué estamos hablando y por qué porque son personas que generan confianza y la confianza en nuestros temas es fundamental entonces si yo estoy haciendo una fisioterapia un trabajo rehabilitador y la persona que tengo al lado yo le digo yo voy más cachondo que no sé qué pero no puedo tal tal y el otro le dice has probado has visto has no sé qué mírate este vídeo mírate lo otro ahí estamos abriendo puertas y esto no está ocurriendo de hecho en Barcelona trabajábamos con la directora de grado de un curso de decisionización porque ella lo ve clarísima lo ve clarísimo se generan entornos de goceanza donde ahí se pueden abrir muchas puertas mucho más que no la figura del psicólogo del centro de reacción más que ir al hacer un taller al centro es decir el propio profesional desde su lugar de trabajo puede generar o sea a mí mi 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 trabajadora mi enfermera me dice oye hace esto que te va a enviar y tal yo no me deje la defa y a mí esto es lo que falta entonces cuando decimos educación sexual claro que en las escuelas pero vamos a empezar también por los profesionales hay una oportunidad maravillosa por tanto hacer los dos encuentros en centros universitarios es fundamental pero bueno me he puesto así muy mi mente yo necesitaba preguntar cómo difundís el propio programa nosotros conocemos también y también tienen la propia identidad pero ¿cómo la gente conoce ese propio programa? de casualidad ¿cómo llegando? pues mira lo universo nos ha ayudado déjémoslo ahí no sé los medios de comunicación porque tuvimos la suerte de salir en la vanguardia digital tuvimos la suerte de que nos hicieran un programa de máxima audiencia en TV3 tuvimos la suerte y la suerte y la suerte y a partir de ahí se han empezado a mover muchas energías porque realmente no nos queda proactiva no la hemos hecho entonces a raíz de los medios de comunicación es cuando la gente ha empezado a ponerse en contacto con nosotros así vale pues yo lo pregunto evidentemente porque yo supongo seguro que en mi sentido común no no en la pasada en realidad pero un programa como este entiendo que debería y debe de tener el financiamiento disculpa traba galego castelado dinero público para poder sostenerlo evidentemente pues el trabajo de María de acompañamiento y demás debe y tiene que ser remunerado en el gobierno de un italiano bueno esto es un reto otro reto que lo hemos puesto es cómo sostenemos este proyecto aquí nos hacemos un doctorado de cómo lo hacemos para conseguir que esto a día de hoy no hay el financiamiento no hay financiamiento hay financiamiento nosotros partimos con el proyecto esto fue una cosa que dije yo María si nos creamos el proyecto con subvención la cagamos porque nos van a empezar a poner papeles protocolos formularios y la madre que lo cagó y qué información tiene esta persona y qué ha hecho cuando ha dicho esto yo dije la vamos a cagar bueno no me ha confesado entonces pero es un debate interno permanente porque al final queremos que el proyecto continúe y de hecho ahora tenemos una persona que nos ha se nos ha ofrecido para buscar algún tipo de subvención del ayuntamiento que sea más tipo de formación que no sea tanto intervención porque claro nosotros hacemos formación por cierto publicidad vamos a empezar un curso este viernes en Barcelona de cinco fines de semana sobre acompañamiento en vivo estáis invitados a participar quiero la publicidad que es la forma de financiarnos formación cursos porque tenemos el debate yo creo que una parte de la financiación va a tener actualmente es 50% socios nosotros a los usuarios que participan de la de la compañía olímpica les pedimos que nos que sean socios pero si hay algún caso que no tal no lo obligamos pero es una petición y si no te haces socio cuidado no bueno pedimos una contribución pero ya actualmente es vital socios vital formación y dilucción y lo que queremos conseguir es un tercio subvención un tercio socios y un tercio actividades que no debería ser así el modelo debería ser un tercio subvención subvención pública un tercio subvención privada y un tercio de recursos propios pero subvención privada no tenemos no esto se está poniendo todo el día a raíz de esto tengo curiosidad si cobráis las que hace María no 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 por eso pedimos esto en Térgica sí que lo cobran entonces nosotros decimos que en lugar de cobrar porque esto se podría también mal claro nosotros dijimos vamos a protegernos al máximo este proyecto está soportado por un despacho de abogados que nos dijo hombre si cobráis por las entrevistas se podría llegar a entender que estáis cobrando por el entonces decimos nada que se hagan soportos entonces cuando hacemos un taller estamos un desco hablando blablabla pero en Térgica lo hacen cobran por cada entrevista entonces ¿qué pasa? cuando hay casos como los de la entrevista una entrevista dos entrevistas tres entrevistas María tiene el dedo gordo ya sin muy adaptidad de los whatsapps que envía cada día que no para entonces esto no se cobra pero coño ayúdame tío entonces bueno estamos ahí también pero pero dijimos antes de evitar que nos vengan como que nos estamos logrando del tema pues que se hagan socios ahora solo los usuarios ningún asistente es socio ni para nada o sea con los asistentes es cero relación económica para nada incluso si quieren donar les dijimos que no que no queremos que haya ninguna malinterpretación de ningún tipo porque estamos en el límite es el límite que que todo se puede malinterpretar entonces como lo sabemos pues bueno vamos a ir con los pies de plomo y yo tengo una pregunta vos habéis encontrado con él que haya querido malinterpretar este límite que haya querido ya yo quiero decir vos habéis encontrado con personas que luchan contra de vuestra iniciativa si totalmente incluso dentro del propio colectivo que decíamos antes porque dicen que esto tiene que ser un poco cuestión que si yo quiero tal que tengo que digamos que los ataques han venido más por cuestiones lo hablábamos antes por personas individuales por temas de egos cosas muy concretas en general que es un sector que no acepta nuestro protocolo un sector yo diría porque dicen que no no acepta nada un sector son tres personas tres personas tres personas pero están que tienen que tienen que tienen representación que tienen representación y en un estado muy importante claro sobre el mundo de la discapacidad y el cambio y el cambio de mentalidad que tiene que haber en este colectivo pero bueno aquí nos tenemos que digamos que a nivel global ¿no? de lo que sería el colectivo y de iniciativas paralelas complementarias a la nuestra diferentes no hay pero hay dos o tres personas pero pensamos que es un tema pero yo tengo un amigo no, y esto es verdad ¿eh? ¿qué me dice? son cabros mira que se lo explico a veces ¿eh? digo ¿qué? ¿cómo van tus tías? digo la madre que te parió o sea es que claro te cuento unos cabreos ¿qué? ¿cómo vas con tus chicas? hostia pero ¿qué más? pero es que a veces eso no lo vas a cambiar ¿no? entonces si la gente piensa que esto es una cosa pues lo vas a seguir pensando por eso digo oye no importa seguimos adelante lo importante son los infacts tenéis que leeros la web los testimoniales son maravillosos o sea es una pequeña muestra ¿eh? sí pero si es verdad la gente no lo entiende el propio colectivo pues tampoco lo entiende y tienen inquietudes tienen preguntas pero bueno como pasa con otros sectores de la población con otros aspectos ¿cuánta gente no va al psicólogo porque dicen que es cosa de locos? ¿no? ¿ahora ha cambiado pero hace 20 años? ¿ahora ha cambiado? no ha cambiado ¿no? no ha cambiado ¿no? pues bueno veo lo que no no lo pasa al psicólogo y entonces cuando te pones a hablar en temas personales haces una dinamica de grupo en un entorno de empresa y ya estás haciendo aquí como si fuera a ser muy iluminado de la India ¿no? porque estás hablando de emociones ahí también es que el debate es infinito estamos en un terreno que es un terreno desconocido y entonces ¿dónde nos acogemos? pues a a los valores personales de que esto forma parte es como nosotros engañemos el ser humano y al final esto no es un proyecto que se ha iluminado sino es como entendemos la vida es como entendemos las relaciones y como entendemos el ser humano y de aquí se construye todo el proyecto la palabra acompañamiento es una palabra fundamental que pone al igual y a quien es quien acompaña a quien vamos a comentar ¿no es Kiko? sí oye Kiko no no es Kiko ¿Kiko? de hecho tenemos talleres hemos hecho talleres con los propios trabajadores sociales y déjame que te avance una cosa muchas de las soluciones a la gestión de estos problemas tienen que ver con las propias creencias individuales muchas de las impedimentos ahora de gestionar estos temas tienen que ver con como yo creo estas cosas como yo me veo como yo creo que tienen que hacer estas cosas y muchas veces el trabajo es más no tanto un trabajo pedagógico de formación de sexualidad y tal sino como yo como yo me veo a mi como yo me veo al otro pero bueno aquí también tenemos infinito pero sí que hacemos talleres y de hecho del curso este vienen tres o cuatro personas de centros privados que se interesan por el tema por tanto es un área de trabajar muy importante esto pero sí que hacemos talleres de hecho en diciembre ahora nos vamos dos días a Valencia a una asociación a trabajar con todos los trabajadores sociales de la entidad para trabajar este tema y ante un tema así puntual ¿tenéis algún canal de comunicación día por el petróleo y día atrás que podamos ¿cuánto pagas? no, no no, no, no no, no, no a veces pagar es un placer no, no no, no no, no no, no no, no no, no temas muy puntuales pero si es el caso pues hombre será un debate interno más o sea que adelante con la propuesta ya nos va bien a lo mejor podemos abrir una idea ¿no? de consultoría con la gente no, pero sería interesante lo digo en serio si tenemos un tema completo probablemente y lo trabajaremos en la otra junta bueno pues si no hay más gracias a la Secretaría gracias a la Secretaría gracias a vosotros gracias a la Secretaría gracias a la Secretaría gracias a la Secretaría Gracias por ver el video.